Vamos a hacer una cantidad infernal de zombies. Espero que no me pete la partida. Hola muy buenas a todos, WAMORCHIME, ya que estamos en otro vídeo del World Box probando una idea que me disteis el otro día en los comentarios, así que bueno, si os ocurre alguna idea guay para vídeo, ponedla en los comentarios. En este vídeo vamos a hacer un apocalipsis zombie. Vamos a dejar una zona, vamos a hacer una parte del mundo en la que solo van a haber zombies y luego una parte de abajo del mundo separada en la que solo van a haber humanos. Vamos a hacer que se desarrollen y luego va a haber un momento en que abramos fronteras y los zombies intenten dominar el mundo. Una batalla impresionante, como siempre aquí, una partida grabada en directo con todos vosotros. ¡Empecemos! Vale, pues mira, vamos a empezar... Bueno, mira, vamos a empezar... A ver cómo se ganó de esta zona. No, no está mal, no está mal. Que por cierto, espérate, vamos a tener que poner aquí algún bioma. ¿Qué bioma le ponemos a esto de aquí? ¿Cuál es el que ganó el otro día? Ah, ganó el encantado al final de la partida que hicimos el otro día, de los biomas. Podemos hacer así, del encantado que tengan aquí bastante, la hierba, la hierba típica, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? El de las setas. El de las setas no estaba mal, que no habían muchos enemigos y tal. Y luego podemos poner el desierto arcano, no. ¿El limón? Ganó el encantado, ¿no? Sí. Pantano, la jungla. Pantano no, que hay... Habían cocotrocos. Habían dinosucus. Ese de ahí y sabana. Por ejemplo, para la parte de aquí. Mira, sí, por lo menos aquí hemos hecho un minimundo. Aquí ya tienen ahí sus diferentes biomas. Que empiecen estos en aquí, en la jungla. ¿Qué bioma ponemos aquí a la parte que va a ser conquistada por los zombies? Pues como el otro, ¿no? Un poquito de todo. Vamos a hacer un poquito de todo. Este de aquí. El de la sabana. Un poquito de jungler. Pantano. Mira, vamos a poner pantano. Los zombies se comerán a los cocotrocos. A los cocodrilos y los... Los convertirán en cocodrilos. ¿Los cocodrilos se pueden hacer cocodrilos zombies? Estaría potente. Estaría potente, vale. El bioma pantano sí tiene cuatro árboles y un cocodrilo que vive muy solo, el pobre. A ver, vamos a poner aquí ya unos humanincios. Los humanitos de aquí. Hacemos que los... Vamos a hacer que los zombies sean orcos, ¿no? Que los orcos son más fuertes. O sea, primero ponemos orcos y luego que los zombies conquisten a los orcos. Ponemos estos aquí. Que vayan haciendo sus cosas. Que por cierto, espérate. Aquí también tenemos que separar esto. Con lo de la montaña. Y esto que sea más pequeñito. A ver, y los zombies... Los dejamos de momento así. Teque, teque, teque. Con eso hay partido. Y ponemos unos zombies aquí para que los otros se vayan desarrollando y no se los carguen ahí súper rápido. A ver, los primeros zombies de... Aquí están. Zombies. Criatura no muerta. Convierte otras criaturas en zombies. No, a los animales que matan no se convierten en zombies. Mira, ahí están matando a un cocodrilo. Pero el cocodrilo no se zombifica. Por cierto, el cocodrilo no ataca. A los... El cocodrilo no ataca. ¡Eh, sí que lo ha convertido en zombie! ¡Sí que lo ha convertido en zombie! ¡Sí que lo ha convertido en zombie! Fijaos que se quedan así como con las rayitas rojitas. ¡Cocodrilos zombies! O sea, los zombies se van muriendo si no... Si no matan... Algo. Porque sí, este, fijaos, hasta el cocodrilo tiene ahí... Va perdiendo vida poco a poco. Tonto tuerto, el tonto tuerto, el tonto tuerto. Les tengo que echar comida aquí de vez en cuando para que prosperen. Vale, los horquitos de aquí ya son 15. Están prosperando... Progresa adecuadamente. Ya tienen puertos y todo. Se han hecho los puertos súper rápido, ¿no? Y los de aquí abajo que... ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oh, vale. Ya se han extendido a la sabana, al Zeta... Eh, por aquí no. Sonic Speed. Que vaya creciendo aquí rápidamente. Los... ¡Oh, qué hizo! Mola porque cada tipo de civilización tiene su tipo de nombres. Los elfos tienen nombres más... ¡Ah, es la cara! Nombres más élficos. Y los orcos todos nombres más órquicos. ¡Eh, eh, eh, eh! Los cocodrilos se han... Ah, no, vale. No, no. Es que aquí lo que pasa es que spawnean cocodrilos. Pero bueno, lo bueno es que conforme van spawneando cocodrilos, los convertirán. Y al final haremos un ejército de cocodrilos zombies. Pero no, no. Los limones no se transforman en zombies. Y lo que no sé es por qué hay zombies aquí fuera. Que de hecho... No, no. Mira, 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 mira. No han acabado... Hostia, creo que sí que están acabando con estos. Vamos a poner ya la velocidad más o menos... Bueno, al por tres. Vale, los zombies ya han empezado a atacar a los orcos de aquí. Lo que no sé es cómo han salido de las montañas. Mira, 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 mira que están los zombies intentando conquistar el molino. No sé para qué. ¿Por qué no coméis pan? Solo... Mira, cerebros. Cerebros. Quedan 20 orcos. Claro, yo creo que van a... Es que, y de hecho, ni siquiera había los orcos. ¿Dónde están los orcos? Quedan 13 orcos. Queda alguno por aquí. Ah, bueno, claro, es que como son verdes, los confundo con zombies. ¡Corred por las montañas! Claro, estos son los niños en plan de... ¡No! Se ha metido en casa. ¡Ah! No, había un zombie en la habitación. Se lo ha cargado. Pero lo ves, sí que hay algunos. Creo que nada más transformarse... Se meten en la casa. ¿Lo ves? Nada más transformarse, tienen como la cosita esta verde que les va saliendo por encima. Que no sé qué es exactamente... Ah, no, pero no está perdiendo vida. Está a 150. Regenerativo. ¡Oh! Espérate, que claro, estos son orcos que se regeneran la vida. Pero fijaos, hay algunos que tienen al principio... ¡Ah, no! O lo que tienen así... No, no, sí, sí que van perdiendo vida. Digo, esos que se están regenerando vida, no, porque antes he seguido a uno y sí que iba perdiendo vida. Bueno, esto de aquí, obviamente, ya lo puedo quitar perfectamente. Porque no... Porque no tiene sentido. Oye, los zombies han atravesado las montañas. No sé cómo, pero los zombies han atravesado las montañas. Espero que los barcos no atraviesen las montañas. Espero que no hayan hecho barcos todoterreno. Sería raro. Espero que los barcos no atraviesen esta parte de aquí. ¡Eh! ¿Hay gente que queda en los barcos? No, pasajeros cero. Lo que no entiendo es cómo van los barcos con cero pasajeros. De hecho, es que aquí, fijaos, que ya no quedan orcos. Los orcos han sido ya absolutamente dominados. Pero bueno, ¿y qué más criaturas se pueden convertir en zombies? Tenemos los cocodrilos. ¿Se pueden convertir en la sabana que salen lobos o algo así? No, ¿dónde hay lobos? Os siento, chicos. Es por la ciencia. ¡Un rinoceronte zombie, chaval! ¿Y el perro? No, el perro no se transforma en zombie. O sea, ¿se pueden haber rinocerontes zombies? Pero no. ¿Perros zombies? Sí, 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 sí. Vale, no todos los que matan se convierten en zombies. Solo algunos, por cierto. ¿Este es un zombie con un palo? Sí. Ah, claro, si matan a uno que esté armado, se quedan armados. Vale, estos ya tienen todo lo que abajo conquistado. 121, 74, 49, 64, 60. ¡Ah, hay un montonazo, chaval! Mira, vamos a hacer recursos infinitos. Mejoras rápidas. Que crezca rápido la población. Casas ilimitadas. Zonas de crecimiento rápido. Limited zone range. No sé lo que es esto. Adelante también. Bueno, vamos a ver. Y lo ponemos ultra fast o ultra furious. Vamos a ver la ultra evolución de la humanidad. Mira, mira, mira las casas, chaval. Claro, han llenado todo de casas. Han llenado todo de casas. 700 personas hay aquí. Me estás encontrando. Madre mía. En un momento he multiplicado por 10 la población mundial. En un momentito. Y claro, estos ya tienen todo, ¿no? ¿O qué? Madre mía. Madre mía. El acero, la plata, el mithril. El adamantino, no. Claro, es que aquí no tienen nada donde crezca el adamantino. Ya literalmente no tienen más espacio. Bueno, aquí abajo sé que cabría alguna casa, ¿no? Digo yo, yo. Aquí no nos cabe una casa. Y ya vivís aquí que esto parece las favelas. Que ya no cabe, no hay espacio. Hay un poco de tierra en tu casa, sí, ¿eh? ¿Y los zombies qué? ¿Los zombies también se han reproducido fenomenalmente? Van rapidito. O sea, se les ve atopiósicos. ¿Hay más zombies que antes? No sé si más zombies. Lo que sí que hay es una burrada de perros y de... Madre mía. El rinoceronte, 250 de vida. Está obeso. Está fuerte. Está gordo, pero fuerte. Gordo fuerte. Zombie inmortal, tonto y tuerto. ¿Todos los zombies son tontos tuertos? No, son tontos. Y lesionado. La movida está en que los humanos no van a ser más porque no caben. Pero los zombies, cada vez que spawne a alguien y lo matan, aquí acaban de convertir a otro esto en zombie. Vamos a poner la ultra velocidad. Y aquí, claro, cada animal que spawnee, porque no hay... Aunque esté super poblado, siguen spawneando, ¿no? Cuando te invaden, te llegará una carta de invasión. Sí. Le informamos de que el próximo día 15 va a ser invadido por una horda de zombies. ¿Qué es esto? ¡Recargado! Tiene posibilidad de que le caiga un relámpago tras morir. ¡Ah! Vale. Pero entonces, en lo del recargado... Esto no lo tenía antes, ¿no? El recargado es algo nuevo. No lo tenía antes. ¡Ah! Ya lo tengo. Cuando muera, tiene posibilidad de que le caiga un relámpago. Mira tú. Claro, y luego aquí hay un montón de cosas de estas. El demonio. ¿El demonio qué es? Haber matado a un demonio. Y haber visto yo luego ese rasgo. Una granada. Ya ves. Las granadas no serán de los piratas estos. Vale, ya tengo ese rasgo. Por cierto, y este de aquí... Ah, no. Este parecía un mago. Pero no, es que lleva un hacha de mithril. Se llama aniquilación cósmica. O sea, ¿le puedes poner un nombre más de flipado? ¿Aniquilación cósmica? Eso sí, el tío va todo de mithril legendario. El tío es un campeón. Tiene el campo declinando. El campo declinado. El perdón curativo. El anillo se llama perdón curativo. Las botas que no tienen... Ah, solo los legendarios tienen nombre. Esto es épico y no tiene nombre. Vamos a... Mira, estos que no tienen bosque. Vamos a ponerles bosque. Así, y además los biomas que se van... Mira, el puerto ese a su casa. Los biomas estos que se van extendiendo. Y así, pues mira, más criaturas más en el bosque. Por lo menos zombies son zombies del bosque. Humanos no caben más. Criaturas, o sea, la cantidad de zombies y sobre todo rinocerontes y cocodrilos y serpientes. ¡Zombies! ¿Y moscas zombies? ¿Pueden haber moscas zombies? Eso ya no lo sé. 266 criaturas. Vale, no están ampliando, no está aumentando la cantidad de criaturas. Eh, ah, los cocotrocos, claro, los cocotrocos nadan. ¿Esto qué es? ¿Esto es un cocodrilo? ¿Esto qué es? Un criqui, se llama un criqui. ¿Esto es un cocodrilo? ¿Esto es una rana? No, ¿qué es esto? Es un moco verde. El dragón. No, no lo he desbloqueado nada. ¿Lo puedo convertir en zombie? Manualmente. Es un rasgo. ¿Dónde está el zombie? ¿No? Infectado, sueña con cerebros. No, no lo he convertido en zombie. Es infectado. Claro, es que no es lo mismo infectado que zombie. Este mente fuerte. No es lo mismo infectado que zombie. Pues entonces no lo puedo convertir en zombie. Tiene que matarlo. Y creo que no va a morir. Eso sí, de vez en cuando me he quemado un trozo de terreno. Y me he matado uno. Ahora, 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 ahora. A por él. Cuando estaba durmiendo, chaval. Espera un momento. Hostia, es que no le han quitado nada de vida. Le han quitado 110 de vida. Y 179 de vida. Oh, mira, mira la vida, mira la vida. Oh. Está perdiendo un montonazo de vida. ¿Eso es porque se ha prendido fuego a sí mismo? Ya está. Ya, espérate. Me he recuperado toda la vida, pero... Sigue prendiendo fuego. Hostia, he convertido. Y lo he conseguido, chaval. El zombie. Voy a poner a velocidad normal ahora. 1 por 3. Ah, y aquí crecen... Crece... Es como una especie de hongo verde. Es el idioma de hongo infectado. Porque la vegetación es así como... Es como el de la sabana, tal cual de antes. Es parecido al de la sabana. Pero si la vegetación... O sea, si las hojitas de arriba... Y como con bamboyas verdes. Esto es un humanito. Se ve súper raro. 602 años. ¿Qué dices? Mira, un slime. ¿Verdad? No lo había visto yo hasta ahora. Glepper. Glepper, Glepper. Sangre ácida. De zombies creo que ya... A ver si repoblamos un poquito esto de zombies. Porque antes tenemos muchos más zombies. Pero muchísimos más zombies. El dragón. El dragón ha muerto. De eso lo que puedo hacer es poner el dragón aquí. Y... E infectarlo. Sí, va perdiendo vida porque está infectado. Va perdiendo vida. Va perdiendo vida. Me aniquilaba la peña. Ya está. Dragón zombie. Ya tenemos dragón zombie. No, los limones. Los limones reclaman su terreno cada 2x3. Voy a tener que cambiar el bioma limón. Voy a cambiar el bioma limón porque los limones están reclamando su terreno. Vamos a poner de la sabana que aparezcan más rinocerontes. A ver, los limones... No me están gustando. A ver, fuera limones. Que los rinocerontes reclamen su terreno. Y el... Ha muerto el dragón otra vez. ¿Por qué ha muerto el dragón? ¿Por qué el dragón muere? ¿Puedo... ¿No había una cosa que atraía a los zombies? ¿La torre de cerebros? Atraía a criaturas como a los zombies. Nada puede pararles. ¡Ah! Claro, luego lo que tengo que hacer es poner una torre aquí. Y vendrán todos aquí. Claro, amigo. Pongo una torre aquí. La torre de cerebros. Entonces los zombies van a tender a ir ahí. Vale, vamos a ir abriendo el camino. Igual los zombies ahora no se acercan demasiado ahí porque no tienen todavía como el terreno. para llegar. Es decir, no está comunicado. Vamos a poner ahora una velocidad por... Por dos. Y vamos a hacer que ya puedan llegar hasta aquí. Y se abrió el camino ahora. Los zombies ya tienen acceso directo al cerebro. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira los zombies, chaval. ¡Cerebros! Mira, 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 mira la guerra. Eso sí me los van a aniquilar. Claro, es que humanos hay una barbaridad de humanos, pero que no es ni normal. Hostia, espera, 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 espera. Tengo que quitar lo del crecimiento rápido de los humanos ya. Porque si no esta parte de aquí me la van a... O sea, mientras han ido matando zombies, han ido construyendo casas. Esto no es normal. Espérate un momento. Vale, pero mira, aquí se han quedado unos con los rinocerontes zombies. Que aquí los rinocerontes zombies ya... Esto es serious business. esto que tirarle flechitas a un rinoceronte a ver qué le haces mira 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 los zombies ya van avanzando esto ya es otra cosa es parte que ahora llega el ejército totocho y me van a aniquilar pero un momento vamos a dar una pequeña ayudita una pequeña ayudita aquí estos se van a infectar porque han pisado un moco de zombi y ahora poco a poco se convertirán en zombies y también tendrán zombies arqueros no esto está aquí van poco a poco muriendo poco a poco poco a poco como que no quiere la cosa quedan zombies por aquí arriba así por aquí arriba que apenas quedan zombies apenas me quedan zombies donde están los infectados es que todavía no se han muerto se infectado y todavía no se ha muerto van a tardar un rato lo claro lo bueno es que van a tardar un rato bastante grande un momento como este barco de aquí se ha teletransportado hasta ahí ahí ha pasado algo muy raro podemos poner aquí también unos cuantos zombitos esto se vaya aquí ampliando la zona unos cuantos quiero decir para el voy a hacer el mini ejército este de zombies ya viniendo daba viniendo por aquí lo malo es que estos de aquí estos todavía no se están infectados pero no se mueren en ni a la de 3 a zopoto madre queremos dios y quiero que la infección zombi que los zombis son demasiado lentos y también es verdad que he puesto como unos 3.000 de hecho que la civilización avance a tener casi 3.000 humanos quizás son demasiados humanos sabéis que chicos vamos a darle un pequeño empujón a los zombies con estos que vayan luchando mientras y los hongos es mejor ya pero igual son demasiados o sea demasiada muerte y destrucción vale hay unos cuantos zombies mira mira ya están la oleada de zombies la oleada de zombies v ahora sí ahora sí ejército de zombies descendiendo aquí hasta destruir disparantes de la dispara desde la torre es una torre de arqueros me había fijado yo en ese de pequeño detalle es una torre defensiva y los zombies no se cargan la torre no pueden subir a la torre suban y maten al maldito arquero el camper maten al camper no no le hacen nada a la torre es que hasta que no destruyen lo que es el poblado la torre sigue ahí mira los zombies siguen bajando los zombies siguen bajando se han prendido fuego porque se han prendido fuego estamos avanzando bastante mira ya llega el ejército eso sí el ejército me lo van a aniquilar así que a ver un momentito vamos a hacer más por aquí arriba para ver cómo van descendiendo por infernalmente vamos a hacer una cantidad infernal de zombies espero que no me pete la partida vamos a ver así mira la cantidad de zombies que hay todos en fila son zombies pero civilizados todos en fila chicos vamos a hacerlo bien vamos a hacerlo bien vamos a hacer aquí una fila brutal adiós humanos no te creas eso muchos humanos están muy bien armados que tienen además equipamiento legendario de Mithril casi todos a ver así mira mira cómo llegan aquí abajo cómo van bajando aquí mira mira la fila de zombies y los barcos no vayan a la costa por qué por una cosa no vayan a la costa por favor se lo pido ya ves chaval ya ves chaval hostia pero es que mira los arqueros chaval el muro infernal de zombies y los arqueros espera un momento esto no puede ser a ver si son capaces de matarlos más rápido de que yo los spawne los estamos echando espérate que los estamos echando atrás los estamos echando atrás hasta que llegue el nuevo ejército mira cómo van muriendo 100, 200 180, 170 160 140 pero eso sí los zombies humanos sí que pueden llevar armas y herramientas no sé si armadura claro si convierten a uno que lleva armadura se quedarán con su equipamiento ¿no? acaba de caer un rollo mira 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 es que mira aquí está el ejército brutalísimo y van a avanzar ya llegan es que los humanos van super fast a tope vale los humanos que van a hacer mira están haciendo ahí el muro infernal de flechas pero fijaos que estos de aquí estos de aquí se han infectado ahora no pero dentro de un rato se van a transformar en zombies mira 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 la cantidad de zombies aquí yendo ahí entre los callejones pero claro los que disparan disparan por encima de las casas aquí no hay no tienes que esperar a que se asomen por la esquina puedes disparar directamente van a hacer una masacre infernal creo que me han aniquilado los zombies me han aniquilado los zombies pero que me estás contando todavía queda algún zombie suelto por ahí pero que me estás contando espera un momento criatura al centro de 62 pero hay 100 infectados han matado a 100 humanos han muerto 2600 zombies para matar a 100 humanos que tengo que poner 40.000 zombies para que esto surja efecto y de momento vamos a dejar el vídeo por aquí y en el siguiente ya acabaremos con la guerra de zombies en el que ya spawnaremos unos cuantos literalmente miles y miles y alguna decena de miles de zombies contra la humanidad pero eso será en el siguiente vídeo si os ha gustado y creéis más dale a like suscribiros para no perderos otros vídeos y como siempre ya nos veremos one more time oh yeah